Enseñarles a discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que está basado en conocimientos verdaderos de lo que es cualquier persona que accede a una página de internet, y detectar intenciones comerciales o intenciones ideológicas. Está el tema de la imaginación, que no es un tema menor. Nosotros les decimos a los chicos, en nuestra época con un palo de escoba nos inventábamos aventuras y en nuestra época era mucho mejor porque vivíamos estas aventuras maravillosas, y todos sabemos que en el fondo nos moriríamos por haber estado en la época de la Playstation y el HD. Pero sí es real que forzados a imaginar mundos, nosotros desarrollábamos una capacidad de imaginación, y está comprobado que la imaginación es un precursor de la creatividad, que los chicos hoy no tienen, porque no necesitan imaginar nada, porque está todo a su disposición. Y sería descabellado, yo me pregunto, sería descabellado pensar que en forma sistemática e intencional enseñemos en las escuelas a imaginar, de la misma manera que enseñamos matemática, de la misma manera que enseñamos física, química o biología, yo creo que es necesario. Lo mismo con la creatividad. Hoy desde hacer una receta, hacer algo en la cocina y buscar una receta, hasta algo mucho más sofisticado, cualquier cosa se busca en internet. No reinventar la rueda, dicen los americanos mucho. Y estos chicos ya tienen su reflejo incorporado, sacan el celular y cuando necesitan algo lo buscan, y no hay espacios para desarrollar la creatividad, que es hoy aceptado universalmente una de las habilidades clave para el siglo XXI. Vuelvo a preguntar, ¿debiéramos enseñar, incluir en el currículum y evaluar en las escuelas la creatividad? ¿Cuántas instancias hay en las escuelas en las que damos premio por la cantidad de soluciones a un problema que un alumno desarrolla, y no solamente si la solución es correcta o no? Bueno, sigo. Termino con esto. Si bien ha avanzado mucho la tecnología, y estos cambios creo yo que han sido maravillosos y abren un horizonte ilimitado en cuanto a poder tener acceso a este conocimiento acumulado, el mayor cambio, el más profundo de la educación en el siglo XXI, es esta aceptación por fin que todos los alumnos pueden aprender. ¿Qué responsabilidad nuestra, qué responsabilidad de los adultos, que los alumnos aprendan? En el viejo modelo, el docente enseña a su imagen y semejanza, y solo premia a aquel alumno que responde a ese modelo. Miguel Ángel Bonarotti, el escultor, decía que él no esculpió el David, sino que él fue revelándolo, que él fue sacando capas de la piedra hasta revelarlo. Esta es la misión que todos tenemos. Por supuesto que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque a veces los chicos que más les cuesta aprender, que no conforman a nuestro modelo, tienen problemas de conducta, disrumpen la clase. Pero hoy por lo menos, si bien todavía estamos lejos de cumplir con esto, ya está aceptado que es responsabilidad de los adultos, de los docentes, que todos los chicos puedan aprender. Termino con una reflexión respecto a la realidad que intuyo que muchos de ustedes viven en sus escuelas. Hoy hay una oportunidad, como nunca antes en la historia de generar escuelas de calidad, solamente con algunas claves. Conectando las escuelas, dotándolas de tecnología, invirtiendo en capacitación, utilizando este maravilloso mecanismo de tener acceso al mundo, de abrirse al mundo, y de aprender de los demás. Antes se necesitaba acceso físico a los libros, a libros costosos, y se necesitaba acceso a docentes de mucha calidad que estuvieran físicamente presentes. Hoy las escuelas, con tener acceso a internet, desde el experimento del agujero en la pared que ha hecho Sugata Mitra en India, que puso una computadora en un lugar muy pobre en India, y demostró a través de varios estudios que los alumnos pueden aprender solos, hasta la infinidad de modelos que hay donde videos, interactividades, conexión con científicos, permiten que cualquier escuela que esté conectada pueda crecer de manera ilimitada. La inversión es en conectarse, en aprender inglés, porque el inglés, de nuevo, nos guste o no, es el idioma en el que más recursos hay, así que yo invertiría mucho en eso. Y sobre todo en algo que es lo más difícil, que es en generar conciencia, de que hoy no hay que pedirle permiso a nadie, hoy no hay expertos, nadie puede venir a decirnos cómo tenemos que lograr que nuestros hijos aprendan. Lo que se necesita es muy fácil y muy difícil a la vez. Es fácil porque conceptualmente es muy sencillo, que es tener deseos genuinos de aprender, y es difícil porque se pone en juego nuestra verdadera pasión con el conocimiento. Termino con una muy pequeña historia. Calculo que ustedes estarán preguntando, bueno, esto de nuevo es fácil decirlo, yo vengo acá, hago todas estas preguntas y me voy a dar clase esta tarde, cada uno sigue lo suyo. ¿Cómo logramos inspirar a los que hoy estén en las escuelas para que logren esto? ¿Qué estrategia hay? ¿Qué capacitación hay? Y sé que todos ustedes que están hoy en este congreso tienen un rol de liderazgo muy fuerte en sus comunidades. Y termino con esta historia que es una de las mejores metáforas que yo he escuchado en mi vida respecto al liderazgo. Es una historia verdadera que contó el padre Ricur, el padre Martín Ricur, que es un párroco cana casuso, contó una historia una vez de un chico de capacidades especiales que tenía un problema motriz y que iba a ir por primera vez a un campamento. Este chico le tenían que dar de comer y la catequista que lo estaba acompañando y que lo iba a llevar a este campamento, se había propuesto enseñarle a que él pudiera comer por sí mismo, para que no tuviera que depender de otro. Si se había puesto como objetivo, a lo largo del campamento, ya que lo iba a tener mucho tiempo, enseñarle a comer de una sopa que él comía porque tenía también dificultades para tragar. Entonces trabaja con mucha frustración, imagínense que debe ser un proceso muy difícil y con mucho amor, hasta que un día en una cena ven que este chico agarra la cuchara solo. Agarra la cuchara y imagínense, calculo que disimuladamente habrán estado mirando y con mucha expectativa que mete la cuchara en la sopa, la levanta y le da de comer a la persona que tiene al lado. Nos engañamos pensando que son nuestras palabras las que educan, cuando en realidad es el ejemplo el que inspira. Lo que les sugiero humildemente, con mucho respeto, es que esto mismo lo hagan ustedes, que se abran al mundo, que quieran aprender. El que se cierra mata, el que protege y se encierra esconde una profunda inseguridad y una profunda ignorancia. Las trabas, los controles, el cerrarse al mundo, no tiene por qué negar la identidad. Lo decía Josefina antes y es verdad, el lema actual de la globalización es pensar globalmente y actuar localmente. La identidad es lo más importante que uno tiene, pero por aprender de los otros no se pierde la identidad. Muchas gracias. Le pido que tome asiento, así que le hago las preguntas. Bueno, sí, soy muy bonita. Gracias, Javier. Bueno, hemos compartido la disertación del ingeniero Gabriel Chahid. Muchísimas gracias. Y tal cual dijéramos, hay algunas preguntas que se han formulado para que nos pueda responder el ingeniero. Una de ellas, allí estuvieron Luciana y Constanza retirando de entre el público, dice, ¿qué opinión tiene con la nueva postura de que no debe haber repitentes? Es una pregunta muy interesante. Hace este fin de semana estuvo un amigo mío que es finlandés, en el congreso de nuestra asociación de escuelas, contando la historia de Finlandia, que es el país que, en esto que hablaba el doctor Ferrero también de los rankings, quien lidera el ranking internacional. Y él contaba que en Finlandia los chicos no repiten los grados. Y no repiten porque piensen que es una pérdida de tiempo, porque no se logra nada y se daña la autoestima. Es verdad, y todos los que estamos muchos años en la escuela, vemos que hacer repetir a un chico le puede causar un daño muy fuerte a esa autoestima. Con lo cual, en este contexto en el que intentamos pensar la educación de una manera más humana, no de que cada chico encaje en un mismo molde, que no todos los chicos tienen que demostrar las mismas habilidades al mismo tiempo, por principio me parece bien que un chico no repita un año. Hay que analizar el contexto en el que se toma la medida y qué se busca con esa medida. Es decir, como medida me parece bien, pero tiene que estar de la mano de esta concepción, no de bajar los estándares, no de que no estudiar implica pasar automáticamente. Con lo cual, en principio me parece una buena medida, pero tiene que estar acompañado de un cambio en la concepción. Muchas gracias. Otra de las preguntas dice, ¿el deterioro de la educación argentina es comparable al proceso de destrucción del INDEC? ¿Le encuentra alguna similitud? Yo no soy un especialista para opinar de la educación argentina, ni soy un especialista en gestión pública. Sí es verdad que sí puedo decir, más allá de la comparación con el INDEC, que creo que es una cuestión más técnica, el proceso de deterioro en la educación argentina pasa por aquello con lo que yo cerré la charla. Más allá de las cuestiones técnicas y de capacitación o de hacia dónde va la pedagogía, nos han faltado ejemplos, nos han faltado líderes que nos inspiren. De eso no tengo duda. No tengo duda de que quienes nos han liderado en los últimos años en gestión educativa, salvo contadas excepciones, no han encarnado un modelo que haya inspirado a quienes estamos en el aula. Nosotros necesitamos gente que tenga una profunda pasión por el conocimiento, que quiera aprender de los demás y que no quiera cerrarse ni despreciar a los demás, que se enfoque en la verdadera misión de las escuelas y no en la burocracia insoportable. Creo que el deterioro pasa por ahí, creo que se perdió el foco y que más allá de cuestiones instrumentales en las que yo no soy un experto y no puedo opinar, no tengo ninguna duda que desde hace muchísimos años no tenemos referentes que a quienes llevamos adelante esta delicada misión de educar a las futuras generaciones nos hayan inspirado a nosotros mismos. Continuamos con otro interrogante que dice, ¿considera que la ausencia del paradigma de excelencia y del espíritu de competencia en la carrera hacia la formación educativa se refleja en los resultados académicos? Es posible, dolorosamente otro de los motivos de la tragedia educativa de la Argentina es que, y de nuevo haciendo este paralelo con Finlandia, ser docente en Finlandia es la profesión más repetida socialmente, mientras que hay un descrédito generalizado de la profesión docente y de esta misión de enseñar en la sociedad argentina. La expectativa que tenemos los que damos clase está circunscripta por este aprecio social que existe en la Argentina respecto a la misión de enseñar. El día que los docentes sean valorados en su justa medida, el día que no tengamos tanta gente en los medios diciendo que la escuela no sirve para nada, esa historia va a cambiar. Hay una cita que a mí me gusta mucho de un viejo político alemán, Konrad Adenauer, él decía, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Y hoy lo que nos pasa en educación, lo que nos pasa a quienes damos clase, es que el horizonte está muy cerca. Entonces necesitamos gente que nos corre al horizonte, que nos enseña a tener más expectativa. A veces cuando uno va a alguna conferencia, los que hemos tenido la suerte de alguna vez ir a alguna conferencia de educación en otros países, lo que más le llama la atención a los que van, y a mí me lo dicen, es que uno podría estar en una convención de otra profesión, mientras que aquí el aprecio social que se tiene a esta ancestral y honorable misión de enseñar, cada vez está más baja. Entonces esto, yo no sé si es excelencia o competitividad, sino expectativa, horizonte, conexión de uno mismo con el conocimiento, incentivo y motivación para sacar lo mejor de sus alumnos, porque uno quiere sacar lo mejor de sí mismo. Vamos con una última, ingeniero, que dice, ¿qué porcentaje, si usted conoce qué porcentaje de la fuerza de trabajo han completado la educación media? Si se estima, ¿cuántos argentinos de menos de 25 años no estudian ni trabajan? No, no lo sé, yo no tengo esos porcentajes. Indudablemente es una realidad que hay que mejorar. Sin tener los porcentajes, evidentemente hay bastante deserción, y cualquier deserción es dolorosa. O sea, creo además, y de nuevo, de lo que uno conoce, más allá de la deserción está la verdadera jerarquía de la escuela y lo que se hace en las escuelas. Porque incluso es muy doloroso ver que hay escuelas que por un montón de factores de falta de medios y hasta de cuestiones de burocracia, no se enseñan ni se aprenden. Y los docentes no están motivados ni están recompensados de la manera adecuada para sentir que lo que hacen importa. Y eso resulta también en escuelas que los chicos recorren y que en realidad no han tenido tanto en su escolaridad. Muchísimas gracias entonces la presencia del ingeniero Gabriel Yair, que nos ha regalado esta disertación y esta respuesta sobre la educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!